Hola, ¿cómo están? Llegó la hora de cumplir con lo prometido. Iré a dejar los lápices a la escuela Lambert. Vamos a ver lo que sucedió en esta travesía. Llegó la hora de cumplir con lo prometido. La ciudad de Lambert, ubicado a 20 kilómetros en la ciudad de La Serena. Ya estamos entrando y queda muy poco para llegar a la escuela. Este es el entorno que acompaña a la escuela Lambert y ya vamos a ingresar a ella. Karina Yañez, la directora de la escuela y sus asistentes nos han abierto la puerta para ingresar a la escuela y grabar estas imágenes. Con un sello de la educación medioambiental. La escuela Lambert está formando comunidades de aprendizaje para integrar a la localidad al proceso educativo de la escuela. Este día era un día muy especial ya que se iban a entregar las canastas familiares. Aprovechamos de entregar los lápices 6B a las chicas y chicos del taller de dibujo. Pasamos por la sala. Y Karina me cuenta que... Uno de los espacios que recuperaron fue el sector del huerto. Y allá nos dirigimos. Pasamos por la cancha y los comedores. Y nos acercamos al sector del huerto. Karina me cuenta que hace muchos años atrás la escuela contaba con un huerto que tenía alta productividad. Y en el lugar donde la escuela contaba con un huerto que tenía alta calidad y la escuela contaba con el huerto. Seguimos recorriendo la escuela para conocer cada uno de sus rincones. Recordemos que el pueblo de Lambert lleva el nombre gracias al ingeniero Carlos Lambert, que llegó a la región de Coquimbo allá por el año 1817. Carlos Lambert trajo a Chile tecnología que permitió modernizar la producción minera. Además, en 1838 trajo a Chile a Ignacio Domeico para impartir clases de física, química y mineralogía en el Liceo de Coquimbo. Vemos una foto de Gabriela Mistral que Carina me cuenta que encontró por ahí en una bodega. Y salimos a recorrer los alrededores del pueblo de Lambert. Paseamos por la plaza y nos dirigimos a la estación. La estación fue construida para el tramo del ferrocarril longitudinal norte construido entre La Serena y Toledo, en las cercanías de Copiapó, y que fue inaugurado en 1914. Con el cierre de todos los servicios de la red norte de la empresa de ferrocarriles del estado, en junio de 1975, la estación Lambert fue suprimida mediante el decreto del 6 de noviembre de 1978. Les cuento que Carlos Lambert fue un personaje muy importante en la historia de la minería en Chile, ya que trajo alta tecnología para la época. Y logró que Chile se transformara en el principal exportador de cobre. Estuvo en Chile hasta 1851. La minería ha sido la fuente principal económica del pueblo de Lambert. Incluso en sus alrededores se pueden ver antiguos restos de explotación minera. Entre cerros y nubes, la humedad, vemos las líneas del ferrocarril abandonado, parte de la historia de este pueblo. Seguimos caminando para tener una vista completa del pueblo. En medio de la quebrada Santa Gracia, se guarda la historia de la minería de nuestro país. Bueno, aquí estamos terminando. La entrega de los lápices aquí en la Escuela Lambert. Dejá en registro del entorno de la escuela aquí en el bello pueblo de Lambert. Dejá en registro del entorno de la escuela aquí en la Escuela Lambert. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Bueno, ya hemos llegado a La Serena, misión cumplida He entregado los lápices a la Escuela Lambert Espero que los reciban pronto Un abrazo para todos y todas Gracias por ver el video